Para terminar con un pantallazo general, podemos observar las imágenes que he preparado para ustedes. Aquí tenemos un ejemplo de red centralizada. Lo que decíamos, el servidor central de datos, es como si fuera el canal 10, el canal 5, el canal 4, el canal que es fuere, emitiendo su señal hacia los diferentes nodos que serían los aparatos de televisión, por ejemplo. Recordemos que también tenemos el ejemplo de los proveedores de internet, en donde por ejemplo Antel o Movistar o Claro o Vodafone o el que fuere, ocuparía el lugar del servidor central de datos y los nodos serían las máquinas, teléfonos celulares o televisiones inteligentes o lo que fuere, que se conecten a él. Eso es un buen ejemplo de red centralizada. Pasamos a una red descentralizada. Hablamos de Netflix. Por ejemplo, en este caso, el servidor de datos 1 sería Netflix Uruguay. El servidor de datos 2 sería Netflix España. Y el servidor de datos 3 podría ser Netflix Estados Unidos. Dependiendo del acuerdo que yo tenga o del tipo de contrato que yo tenga, es si me voy a conectar al servidor 1, al 2 o al 3, por ejemplo, a Uruguay, España o Estados Unidos. Lo mismo pasa con Mercado Libre. Si el servidor de datos 1 fuese Mercado Libre Venezuela, el servidor de datos 2 fuese Mercado Libre Perú y el servidor de datos 3 fuese Mercado Libre Uruguay o Argentina, yo podría, con mi máquina, hacer lo que hace allí el nodo 2, que se ve claramente. El nodo 2 se conecta a los 3 servidores de datos. Bueno, yo podría ser esa persona buscando datos en Venezuela, en Perú y en Argentina, desde Uruguay, por ejemplo. Y en este caso, la red distribuida, de la cual hablamos, la punto a punto, la peer-to-peer o la red torrent, funciona de esta otra manera. Ahí, todos los nodos son clientes y servidores, como se ve. Cualquier nodo se conecta a cualquier otro nodo sin ningún tipo de problema. No tiene que pasar todo por un mismo lugar, como el caso de las redes centralizadas, o no tienen por qué estar el material asignado a un servidor o a varios servidores en la red. Por supuesto que en estas redes distribuidas puede haber servidores, pero no es un requisito para que esta red exista.